Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a Don Guillermo y a todos los panelistas. Saludos. En Panamá, la noticia de Panamá es que ya llevamos 30 muertos y 841 casos nuevos en las últimas horas, con un total de 74.499 infectados y 1.639 fallecidos. Dice que la tasa de mortalidad supera lo que son los medios en el área. Le dejo la primera pregunta al director de La Estrella, Don Gerardo, adelante. Bueno, definitivamente el coronavirus está golpeando fuerte. Mucho de esto tiene que ver con la irresponsabilidad de los propios panameños, que también se ve los fines de semana, la cantidad de autos que van hacia el interior. También a diario usted ve la cantidad de autos en la calle. Eso no puede ser producto de salud. Tienen que ser con complicidad de las autoridades. Definitivamente, es que es una combinación de ambos. O sea, es una irresponsabilidad generalizada. Y también yo recuerdo perfectamente bien las palabras del doctor Sánchez Cárdenas, que dijo que todavía no habíamos salido, que el mes de agosto lamentablemente iba a haber muchos muertos todavía. Y lamentablemente es esta situación que está pasando, ¿no? Doctor Sánchez Cárdenas. Adelante, doctor Sánchez. Yo quisiera... Permiso, déjame que el doctor Sánchez Cárdenas le responda a Berroa. Adelante, doctor Sánchez Cárdenas. ¿Me escucha el doctor Sánchez Cárdenas? Sí, él se escucha. Ok. Adelante. Es que él tiene el micrófono cerrado. Sí, tiene que abrir el micrófono. Dígame, don Rubén, mientras le comunico. Ahora. Ahora sí. Adelante, adelante. Muy buenos días, Berroa. Sí, mira, yo desgraciadamente nos ha tocado vivir esta crisis sanitaria enorme que sufre el mundo. Y Panamá fue sorprendida por esta pandemia. Quizás en el peor estado de la salud de la población panameña, el peor estado de las estructuras y el sistema sanitario panameño y en el peor estado de las finanzas del estado. Porque para todo esto se necesita tener una población sana, unas buenas estructuras y sistemas sanitarios y tener mucho dinero para poderlo enfrentar. Lógicamente que ante esas condiciones nosotros teníamos que ser uno de los países más golpeados del área con respecto a nuestra población. Y aparte de eso, también nos ha tocado un momento en que la educación panameña, como todos lo hemos sabido durante muchos años y por muchas encuestas internacionales, no es de las mejores. Entonces ha habido una combinación que ha hecho prácticamente una tormenta perfecta. Y eso lo que trae como consecuencia es el estado que tenemos actualmente en la pandemia aquí en el país de una abundante cantidad de casos y una abundante y exagerada cantidad de pacientes que fallecen. Eso definitivamente va a requerir de un tiempo bastante prolongado para poderlo controlar como se debe. Y en medio de todo esto está el problema de la economía. Mientras más casos haya, mientras más decesos haya, peor va a ser el desarrollo de la economía. Entonces estamos en una combinación que verdaderamente necesita del concurso de todos y cada uno de los panameños para poderla afrontar y vencer. Bueno, doctor Sánchez Cárdenas, usted tiene la virtud de haber sido un buen médico, reconocido. Es todavía. Eso es reconocido. Y ha sido un buen político que transitó por los cargos del Estado en forma exitosa y jamás no tuvo su gestión manchada por el juegadivo tan tradicional de las entidades del gobierno. Doctor Sánchez Cárdenas, ¿por qué no se vincula? Estamos lejos de una elección presidencial. Eso favorece a Panamá el clima. ¿Por qué ustedes no vinculan a todos los partidos políticos ahora que estamos distantes de una elección presidencial para tenerlos debidamente informados de todo lo que se hace? Se han mantenido no con partidos políticos. Quizás eso ha sido una falencia y eso ya le corresponde al Ejecutivo trazar esa línea de acción. Pero sí hemos mantenido contacto con el resto de la población del país. Después de junio se ha tratado de expandir el contacto con toda la sociedad y vamos a evaluar con el Ejecutivo si el Ejecutivo considera prudente y necesario adentrarnos a los partidos políticos. Una de las que, o no ha habido muchísimas quejas, una de las principales, y es por eso que yo hablaba, es que sí se ve un gran desorden en las calles pero con complicidad de las autoridades. Ha habido grandes quejas por el alto número de salvoconductos que se permitió, que se autorizaron. Y se falsificaron, pero también, pero los oficiales, o sea, los que el registro que tiene el gobierno definitivamente es una monstruosidad la cantidad de salvoconductos en las calles y también ha habido muchas quejas del punto de vista sanitario de personas que dicen que reportaron estar, o que reportaban tener síntomas y les demoraba demasiado en hacer la prueba, o se hacían la prueba y los resultados no les llegaban, pasaban días y nadie los llamaba para decir el resultado. O sea, que no haya manera de que ellos reportaran sus contactos. O sea, hay una serie de desórdenes administrativos, por decirlo así, que han agravado la situación. ¿Cuál es su posición al respecto? O sea, desde el punto de vista del Consejo Consultivo, ¿ustedes están anuentes a estos desórdenes y qué se está haciendo para remediar a alguno de ellos? Desgraciadamente, Carmela, es su nombre, ¿no? Camila. Desgraciadamente, Carmela, estamos en Panamá y tenemos que ser francos y sinceros. Aparte de que la pandemia nos tomó al país en una situación de organización muy deficiente, está el tema del cumplimiento de las labores por cada uno de los ciudadanos y cada uno de los funcionarios del país. Y sí somos conscientes de que hay mucho, tanto desorden como falta de responsabilidad en el cumplimiento de las labores que cada ciudadano tiene que hacer. Y eso no solamente en el Estado, eso es en la sociedad panameña. Y definitivamente que eso causa muchos problemas desde el momento que alguien entra en un centro de salud o una policlínica o una clínica privada a hacerse un examen. La cantidad de problemas que encuentran los ciudadanos para poder llevar a cabo lo que querían hacer en esas instituciones es fantástico, es enorme. ¿Por qué? Porque tenemos una población que no tiene la conciencia del trabajo, la conciencia de la responsabilidad de su cargo, la conciencia de la responsabilidad de ayudar al resto de los ciudadanos. Y eso definitivamente crea, crea todos estos problemas que tú me estás diciendo. Por ejemplo, todavía estábamos hasta hace poco haciendo las pruebas prácticamente manual. Cuando en el mundo ya todo esto ya está automatizado. Gracias a Dios ya entramos en esa fase. Tú tienes el caso de que tú llamas a un teléfono ya sea privado o estatal y para encontrar lo que tú quieres tienes que pasar como por cinco o cuatro etapas hasta que tú llegas a encontrar. Entonces ese es un problema inherente y estructural de nuestra ciudadanía que definitivamente nos toca lidiar con ello y tratar de ir resolviendo en medio de una pandemia toda y cada una de estas situaciones. Doctor Cárdenas, eso que usted señala, al inicio el manejo fue casi artesanal porque no se visualizó a tiempo. Incluso la OMS es parte del problema al no querer advertir que estamos frente a una pandemia. Entonces lo importante es que el gobierno disponga los fondos suficientes para exactamente garantizar que estamos utilizando la tecnología como un recurso valioso para combatir el coronavirus al regreso. Continuamos hablando con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, el miembro del equipo que tiene el gobierno, el amigo de exministros, al servicio de la ciudadanía para buscar una salida a esta pandemia. Y también está con nosotros el director del diario La Estrella de Panamá, el periodista Gerardo Garroquí de Más, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Mire, amigo oyente, tenemos en nuestra mesa virtual la compañía del doctor Francisco Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud y de Vivienda, del periodista Gerardo Berroa del diario La Estrella, doctor Sánchez Cárdenas. La semana pasada, el porcentaje de lo que se conoce como positividad de las pruebas realizadas, el diagnóstico del coronavirus, aumentó a 35.5% en base a 20.000 y tantas pruebas. ¿Qué me dice de esa tasa, doctor Sánchez Cárdenas? Bueno, mira, en el día de, antes de ayer, el día viernes, recibimos una noticia en el Consejo Consultivo, y es que por fin van a llegar la cantidad de pruebas necesarias para el país. Según nos dijo el ministro, ya llegaron 70.000 y en esta semana llegarán otras 70.000, lo cual es insuficiente, pero se tiene en mente, se tiene en proceso la cumpla de un millón de pruebas. ¿Por qué te digo esto? Eso indica que no tenemos las pruebas necesarias, no tenemos las pruebas necesarias para hacer una verdadera masificación de pruebas. Entonces, tenemos lugares donde hay una enorme cantidad de casos, y tenemos que ir a buscar esos casos y a todos sus contactos, y con las pocas pruebas que tenemos, el 85% de las que se utilizan se están utilizando en Tucumén, en Juan Díaz, en Mañanitas, en el 24 de diciembre. Es decir, las pruebas se están utilizando donde hay bastantes casos. ¿Eso qué te indica? Que las cifras que nosotros estamos mostrando, que se están mostrando, no son una cifra de un proceso segmentado de la ciudadanía. ¿Verdad? Y eso lo advierto. Cuando empecemos a hacer las pruebas ya, en forma segmentada a todo el país, esta cifra de la positividad, de la cantidad de pruebas, va a bajar, va a bajar. Y entonces, ya no quiero escuchar que vengan las acusaciones de que se están maquillando los resultados. El resultado de esto que estamos viendo es de lugares donde hay bastantes contagiados, porque los tenemos que ir a buscar. A eso se debe ese número. Doctor Berroa, don Gerardo. Mire, yo quiero retrotraerme esto al principio. A mí me da mucha tristeza a veces que empecemos a utilizar la culpa y la acusación primero, por encima de la resolución de los problemas. Yo creo que ha habido una situación de parte y parte. La génesis del coronavirus cuando llega a Panamá se introduce. Yo recuerdo antes, en febrero, que hacían dos peticiones. La sociedad misma hacía dos peticiones. Una era prohibir los carnavales y dos, el cierre de los aeropuertos. Nada de eso ocurrió. Pero, al contrario, las recomendaciones que decían era que no se hiciera nada de eso. Allí vino el primer problema. El primer problema fue que la cantidad de personas que se fue de vacaciones para el extranjero, tanto para Europa como para Estados Unidos, vino infectada. Infectó el personal de la casa. Y ese personal de la casa trasladó ese virus a la población. Y ya empezamos a tener un virus comunitario. Entonces, el segundo punto aquí es que empezamos a ensayar cuestiones sobre el texto de seguirle los pasos a la OMS. Y la OMS iba un paso para adelante y un paso para atrás. Un paso para adelante y un paso para atrás. El tercer elemento aquí es que un grupo que lideró originalmente esta cuestión todavía no acepta que hubo errores en esa cuestión. Entonces, estamos imbuidos en una polémica de que este grupo fue el que lo controlaba mejor que el otro grupo que entra. Señores, esa vaina hay que quitarla. El gran problema de Panamá es que la sociedad en general ha tenido culpa. Culpa, por un lado, los primeros que empezaron a atender el problema, porque en realidad, por más médicos que hayan sido, este era un problema inédito. Nadie sabía. El segundo punto aquí es que realmente los panameños nos cansamos de la cuarentena. Y la cuarentena ya no sirve para nada. La cuarentena, la población la exigió, pero ahora mismo la misma población la está diciendo ¡Ey, esto no sirve! Cada quien que se cuide por su propia responsabilidad. Entonces, esta situación yo creo que ha afectado muchísimo. Imagínense ustedes, ¿cómo usted me va a decir que los empresarios van a iniciar un programa de ayuda cinco meses después de la cuestión de la pandemia? No, señores. Los empresarios mismos, ellos se echaron para atrás. Empezaron a solicitar suspensiones de puestos de trabajo y también de instituciones. Aquí no hubo solidaridad en principio. Esa es la realidad. Ahora se van a dar golpes de pecho a decir que no, que ellos están ayudando. Cinco meses después, no jodas. Doctor Sanse Cárdenas. Doctor Sanse Cárdenas. No sé por qué. Alguien apaga el micrófono allá. No, no, está ahí. Lo estamos escuchando. Dígame. Muy bien, Berroa. Yo tampoco soy de la política ni de la estrategia de culpar a nadie. Primero yo parto del hecho de que esto es una situación totalmente nueva para todo el mundo. Nadie estaba preparado para esto y definitivamente se cometieron errores y se seguirán cometiendo errores porque esto es totalmente inédito para el mundo. Se dice que la pandemia en realidad empezó en China por allá por el mes de noviembre, septiembre creo que fue que lo leí una vez y que esto lógicamente como toda enfermedad infecciosa tiene un periodo de incubación, un periodo de transmisión que duró hasta el mes, algunos dicen que hasta el mes de noviembre. Y eso definitivamente que llegó a Panamá, sí, para las fechas que probablemente dice Berroa, nadie lo puede probar todavía, pero se sospecha que estaba en Panamá ya desde el mes de diciembre, de una forma muy solapada y esto fue cogiendo cuerpo y sí hubieron esas declaraciones que dice Berroa tanto de médicos prestigiosos panameños que estaban enfrentados por primera vez a una pandemia porque ninguno de nosotros ha vivido una pandemia de la magnitud que estamos viviendo y esto sorprendió a la misma OMS, una situación bastante inédita, que ahí sí las sorpresas no deberían de caber, la OMS tiene que ser reformulada para convertirse en una verdadera oficina mundial de inteligencia y previsora de pandemia y sí hubo esos errores de nunca mascarilla, después que no le hagan pruebas a los contactos porque los contactos no son contagiosos y los contactos asintomáticos no son contagiosos y todos estos errores se han cometido. Nosotros, por ejemplo, un error que yo creo que cometimos y no culpa a nadie, sino que era parte de la situación vivida de desesperación en los primeros momentos, fue que dirigimos las acciones más bien a la curación de la enfermedad en el sentido de hacer más hospitales, hacer más salas, buscar más ventiladores, cuando el problema debimos haberlo tratado de resolver es precisamente organizando a las comunidades que es donde se iba a meter el virus y como en efecto se metió el virus. Y ese ha sido el cambio que nosotros le hemos introducido ahora que tenemos ya la experiencia. Yo decía mi maestro, el doctor César Pinilla, que era mi maestro preferido, decía, todos son buenos cirujanos con el retroscopio. Es decir, después que pasa la enfermedad, después que pasa el caso, entonces todo el mundo usa el retroscopio o el largavista para mirar hacia atrás y todo el mundo sabe, ¿verdad? No, en esto nadie sabía nada y ahora estamos haciendo cosas que la ciencia, la intuición, la visión, el olfato, nos está diciendo que por este es el camino que debemos ir y el camino que hemos escogido ahora, que es el que está dando un, está empezando a dar las muestras de un buen resultado, es el camino de meterse en la comunidad, meterse allá abajo donde están los casos en gran cantidad para tratar de aislar a los positivos de los negativos, que es la única forma, la única forma de detener esto es que la gente no tenga un contacto masivo con los que están positivos. Muy probablemente, hasta que aparezca la vacuna, muy probablemente todos vamos a tener contacto con este virus. Lo que estamos haciendo es comprando tiempo, es decir, que aparezca la vacuna y nos libremos de eso, por eso es que es necesario las tres medidas baratas que yo siempre digo, de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento para evitar ese contacto. Y todas estas cosas van a ir mejorando, van a ir, le hemos metido bastante docencia a la comunidad en cuanto a estas medidas, le hemos metido bastante recursos a los hospitales, porque también tenemos que, ya los casos están, ya no podemos decir que vamos a prevenir los casos que ya están, ya los casos están, los contagios están, los casos graves están, y tenemos que reforzar los hospitales donde esos casos graves se tienen y se van a atender. Bueno, doctor, nosotros lo que sí estamos claros es que algo hicimos bien nosotros y el gobierno lo ha hecho bien. Hay muchos que juegan con las cifras de que las estadísticas nos favorecen y otros dicen que las cifras no nos favorecen. Usted nos pudiera explicar según su visión qué nos favorecen de las cifras y qué nos perjudican de las cifras. Ante la respuesta, doctor Sánchez Cárdenas, el doctor Guillermo Castro dice, Nueva Zelandia tiene 5 millones de habitantes y tiene 100 días sin reportar nuevos casos de COVID. La pongo ahí a adicionar la pregunta, señor Lucas. Sí, mira, yo creo que las cosas se están haciendo en la medida de las posibilidades bastante bien. ¿Que se pueden hacer mejor? Sí, se pueden hacer mejor. Hay múltiples factores que intervienen para que las cosas se hagan mejor y múltiples factores que a veces impiden que las cosas se hagan mucho mejor. Yo creo que el programa de trazabilidad que se ha establecido, es decir, ese programa de buscar a los positivos en las comunidades y alejarlos en lo posible de los negativos, está dando resultados. Claro que en epidemiología las cosas no son como un interruptor de luz, que tú lo apagas y lo prendes. En epidemiología las cosas son bastante lentas porque se trata de conglomerados de seres humanos en las diferentes situaciones económicas en que ellos se encuentran. Entonces, el avance tú no lo vas a ver de la noche a la mañana. Tú lo vas a ver paulatinamente. Y yo vengo observando que el número de contagiados aún en esas zonas que llaman los epidemiólogos de clúster o conglomerados viene bajando paulatinamente, bien lentamente, pero sí se nota una tendencia. Algún día se nos va a subir, lógicamente se nos va a subir, pero la tendencia la vengo notando hacia abajo. El gran problema que tenemos, y en estos días me sentí un poco optimista cuando vi que las cifras por primera vez de cesos bajaron a 17 y 18, y ayer volvió a subir a 30. Ese es un tema que tiene su explicación en lo que dije anteriormente de la calidad de vida de muchos panameños, del desequilibrio social que existe en el país, de la cantidad de enfermedades que azota a la sociedad panameña. Todo eso tiene su explicación, pero no deberían de morir, no deberían de morir tanta gente. Entonces sí hemos establecido nuevos controles en los hospitales para ver si es falta de recursos humanos, para ver si es falta de tratamiento, o si los tratamientos que se han establecido se volvieron a restablecer ahora hace una semana y media. Entonces los efectos de este restablecimiento de los tratamientos que habían sido suspendidos lo vamos a ver si es que son efectivos dentro de otra semana y media. O sea que todavía no podemos ver esos resultados. Y creo que todo esto, lógicamente que esto se acompaña de otro problema, el problema de la situación económica del país, que es lo que trae la frustración y trae el agotamiento o la fatiga a la cuarentena. Yo soy de la idea que ya el tiempo de la cuarentena pasó, es un tema que venimos discutiendo de manera continua en el Consejo Consultivo. Hay quienes están a favor todavía, quienes no estamos a favor, pero creo que levantarla totalmente sin que tengamos la estructura sanitaria lo suficientemente consolidada, sin tener la cantidad de pruebas necesarias, sería un riesgo que va a ser difícil de complacer a mucha gente que quiere que se quite la cuarentena. Pero la capacidad del gobierno de sostener una medida como esa se acabó hace mucho tiempo. El gobierno no tiene la capacidad de sostener en este momento una medida de ese tipo con la población. Han perdido el control absolutamente en ese sentido. Quizás tengas razón, pero tenemos que insistir porque yo le preguntaría a todos aquellos que están incumpliendo, a todos aquellos que están decidos, a todos aquellos que creen, que quieren que las empresas abran, yo les preguntaría cuántos muertos están. Hay un problema con la comunicación. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, lamentablemente... ¿Está 20 minutos? Bueno, ¿Ahora? Hay un problema. Doctor Sánchez Cárdenas, lamentablemente... Muchas gracias por su aporte, ha sido usted muy amable estar en Gomega Estéreo esta mañana. Seguiremos en contacto con usted. Muy amable. Que la pasen muy bien. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí después de escuchar las explicaciones del doctor Francisco Sánchez Cárdenas en la perspectiva, obviamente, del grupo de expertos que comparten conocimientos y experiencias dentro de lo que es la respuesta del gobierno a la COVID-19. Vamos a platicar con el director del ERE Panamá, Gerardo Berroa. Gerardo, ustedes hoy... A ver, Panamá, hay algo inédito en este momento que se ha dado muy poco calor y color y es que por primera vez dos expresidentes de la República han tenido que ir a presentarse ante el Ministerio Público. Uno es Ricardo Martinelli y el otro es Juan Carlos Varela. Varela es más reciente en cuanto a la presidencia de la República, el último expresidente o presidente. Y ustedes hoy publican del Estrella de Panamá y voy a dar lectura. Gerardo dice, el dinero que colectó Jaime Lazo de Odebrecht conecta con Cachaza, que había transferido fondos a dos sociedades offshore que se relacionan con el colector de fondos, que era el señor Lazo para el Partido Panamí y con Cachaza. Entonces, habla un poquito de eso de la investigación periodística que ustedes han hecho sobre Cachaza y Odebrecht. Bueno, sí, el caso de hoy que publicamos tiene relación con las indagatorias que se le hicieron al expresidente Varela. Hay tres de las cuatro, la última no está allí, no sabemos exactamente qué fue lo que ha dicho, pero él básicamente acepta la recepción de dinero, pero del señor Lazo a quien atribuye que es un familiar muy cercano, amigo de su padre y que pero ¿qué es lo que hace la estrella con respecto a la a la indagatoria? Lo que nosotros hacemos es que conectamos lo que originalmente nosotros publicamos. Nosotros publicamos dos informaciones importantísimas aquí. una original que fue de 700 mil dólares que se le había dado a Jaime Lazo supuestamente para su clínica de fertilidad y que al final ese dinero se utilizó para pasarlo al partido panameñista. ¿A la campaña? No, al partido panameñista porque acuérdense que en ese entonces el expresidente era mancuerna del presidente del expresidente él era vicepresidente entonces allí fue donde el segundo punto fue que nosotros publicamos una investigación que hizo el consejo de seguridad en su momento en donde hace el análisis completo de todo el tema de desde que llegó Odebrecht a Panamá hasta el caso del expresidente Varela del periodo del expresidente Varela en esa cuestión en esa investigación se señala la empresa que se supone que recibieron dinero recuerdo más o menos lo que he leído en la lo que puedo recordar de esa investigación es que se habían dado en dinero en sobornos supuestos en el periodo anterior al de Martinelli alrededor de 3 millones de dólares o sea en el periodo anterior antes de la administración de Martinelli de Martinelli en el periodo de Martinelli se había dado otra cantidad de dinero y en el después de la elección de Varela se había dado otra cantidad ese informe lo hace el consejo de seguridad y ese informe habla de 10 millones de dólares 10 más 700 son 10.7 millones de dólares en las investigaciones que hacía el ministerio público en ese instante que era liderado por la ex procuradora Kenia Porcel no se mencionaba absolutamente nada de esto esto lo obtiene la estrella como una parte de sus investigaciones y obtiene ese informe y se publica el informe dentro de ese informe allí se señala el caso también de Carlos Dubois él al final termina aceptando que sí recibió los 200 y pico de mil dólares para el partido panameñista entonces dentro de eso también se identifica una serie de personas que están entre los receptores está cachaza que casualmente cachaza viene a colación en todas las regiones entonces el expresidente lo que ha hecho en su indagatoria es que uno él dice que sí recibió dinero pero lo recibió de parte de un familiar y que era para la campaña política el segundo punto es que él niega que él desconoce primero que él sea cachaza y desconoce quién es cachaza pero en otro informe el cachaza lo revela directamente que es el expresidente Varela dentro de esta cuestión dentro de estas investigaciones hay un punto fundamental porque el expresidente Varela dice que el dinero pasa al partido panameñista para su campaña sin embargo el exalcalde capitalino y excandidato presidencial José Blandón Figueroa solicita una certificación al tribunal electoral que le diga si hay registrado dinero de la empresa Odebrecht en la campaña del partido panameñista y el tribunal electoral dice que no hay registro del partido que el partido panameñista haya recibido dinero de Odebrecht entonces toda esta cuestión el tribunal perdón el ministerio público tiene que indagarlo y tiene que llegar al fondo y lo que nosotros hemos hecho hoy simplemente es conectar la primera investigación que originalmente tuvimos con la indagatoria que él ha dicho que en el caso nuestro nunca el expresidente Varela había dado una declaración y que se la habíamos solicitado respecto a esta investigación que había hecho el consejo de seguridad ustedes en la estrella publican lo siguiente y cito y se cachaza un supuesto político panameño fue uno de los más beneficiados el término en portugués refiere a una bebida a base de caña y por las actividades económicas de la familia Varela dedicada a la producción de ron surgieron las especulaciones que podrían tener conexiones con él adelante la pregunta de Rubén o de Camila yo no sé si alguien quiere cerrar yo tenía sobre otro tema ahora ¿qué papel consideras tú que está jugando el periodismo panameño en este caso? yo creo que todo lo que todos sabemos aquí lo sabemos por el periodismo panameño no ha sido por las autoridades yo creo que indistintamente todos los medios de comunicación si usted saca la gente no es tonta yo siempre confío en el sentido común la gente ya sabe quién comió y quién lo comió quién se quiere escapar y quién no se quiere escapar yo creo que aquí hubo una mancuerda corrupta que fue beneficiada con un mecanismo que se estableció para sacar dinero del Estado para que fueran al bolsillo de personas inescrupulosas que jamás vieron estar dirigiendo los destinos de este país hay que decir algo para ser justo y juicioso las informaciones del caso de Brecht no surgieron de la autoridad panameña sino de la investigación periodística de los medios hay que decirlo ninguna noticia ninguna se generó en Panamá y eso para mí es un motivo de vergüenza de hecho hay situaciones que son gravísimas y todavía va mucho más allá el asunto es que si usted conecta todo esto con la procuraduría paralela aquí hubo una cuestión para beneficiar a uno y perjudicar a otro o beneficiar a uno no perjudicar a otro investigar al otro todos son culpables a mi juicio yo creo que es uno de los periodos más difíciles que vamos a atravesar en la vida republicana los periodos más corruptos tristemente lo más corrupto que ha habido en la vida republicana de Panamá iba a ser el episodio más oscuro de la historia pero el periodismo panameño logró echar luz sobre el mismo ya se sabe mucho de esto Camila adelante ok este fin de semana ocurrió una tragedia en el área de Calovebora por el río Bejuco en el que 11 personas una familia de las cuales 2 eran mayores de edad 9 eran menores de edad murieron al ser arrastrados por una crecida del río Bejuco vivían en una casa de madera yo creo yo creo que es importante recordar que estamos en el año 2020 y que estas cosas todavía ocurren y que todos deberíamos sentir algún nivel de vergüenza de indignación de que estas cosas ocurran en este hoy pasó ayer domingo 9 de agosto del año 2020 y verdaderamente ver qué se está haciendo por las poblaciones extremadamente vulnerables de nuestro país o sea qué tipo de sistema existe o no existe o se debe crear para evitar que este tipo de cosas pasen cuántas personas no hay en este país que viven en zonas inundables o zonas en zonas de peligro y yo creo que es verdaderamente fue hora hace mucho tiempo preguntarnos qué se está haciendo por estas poblaciones para darles algún tipo de asistencia y para los que dicen dicen no que quién los manda estar al lado del río pero antes no tenían otra opción que estar al lado del río si están viviendo 11 personas en una casa de madera al lado de un río me parece un comentario desafortunado y verdaderamente me parece que es algo que se debe considerar Gerardo ¿qué opinas de eso? 11 muertos yo creo que mire hay tragedias difíciles de asimilar la tragedia hace 3 semanas en Colón y ahora la tragedia de las 11 personas en una misma casa que fueron alcanzadas por esta cabeza de agua lamentablemente esta cuestión es así pero hay una situación que nosotros tenemos que comprender sobre nuestro país nosotros nos liberamos en 1989 esos pretextos de que salíamos de una dictadura y entrábamos en una democracia pero la democracia realmente lo que hizo fue promover el crecimiento más no el desarrollo y al al mar en este desarrollo lo que empezó fue a crear bolsones de personas que dependían básicamente empezaron a depender de la teta del estado a través de los subsidios le digo esto porque yo provengo de una familia que vivía en pobreza extrema o sea yo fui a la escuela sin zapatos como yo tuve el nivel de crecimiento y desarrollo para levantarme y todos mis hermanos porque no solamente soy yo yo creo que don Rubén también puede dar fe de esa cuestión porque también es una persona que está en el área del interior y tolé también entonces qué ocurre lo que ocurría antes a diferencia de ahora es que el subsidio que empezó a dar el estado a esa persona la hizo personas mucho más vulnerables dependiendo esas personas viven en un lugar porque reciben es más hasta fomentan yo he visto representantes de corregimiento promoviendo invasiones en lugares inundables o sea esa es la política que nosotros hemos tenido durante los últimos 30 años lo que nosotros estamos viviendo en salud es una promoción de esa degradación de lo que no debe ser fíjese usted nada más una situación para dar un ejemplo en la caja del seguro social según las estadísticas internacionales dicen en un departamento de salud debe haber por cada tres personas ligadas a la salud debe haber alguien que esté ligada a la parte administrativa en la caja del seguro social en lo que respecta al tema de salud hay tres personas por cada tres de salud hay tres administrativos si usted ve toda la cuestión las dificultades que hay para buscar la medicina para la atención para toda la cuestión eso mismo se repite en la zona indígena también yo debo de reconocer que hay otra situación que ha ocurrido y que no viene necesariamente de este gobierno creo es que también en la zona indígena una cuestión importantísima empezaron a cosechar los primeros 23 hectáreas de papa en variedad granola de las 85 hectáreas yo creo que es un paso importantísimo en ese camino que están dando por esa zona indígena que por largo tiempo ha estado pues no tan productiva en la cuestión y coincido con Camila y que esto definitivamente es una tragedia y debe causarnos una vergüenza nacional yo nada más quiero decir que cuando se levante el velo de lo que ha sucedido allá nos vamos a encontrar con una realidad muy horrible las tierras esos campesinos que son nacidos ahí residentes ahí no tienen tierras donde vivir porque ahora resulta que va a venir otro escándalo cuando se descubra que esas tierras están en manos de terratenientes que nunca han vivido en el área y eso es producto de la corrupción que se dio y eso va a ser un escándalo que va a venir en el norte de Veragua porque las carreteras panameñas nada más había la transísmica que era la de Panamá Colón la segunda es la de Chiriquí y Boca que se hizo y se estaba haciendo la tercera ahora que iba de Santiago hasta Caloébora y esa es la tercera transísmica y con el con la la cuarta que es la que se está iniciando en el área de la de la minera de 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 cobre pero esas son las realidades el norte el norte está en manos de terratenientes Guillermo y eso eso va a salir hay gente que compra tierra centavos con complicidad de la y sin vivir allá tenemos que irnos eso puede generar un problema social severo hay que tener mucho cuidado aquí hay cada día hay muchos tienen poco y pocos tienen mucho eso es jugar con la estabilidad social Gerardo porque el expresidente Pérez Valladares que nos está escuchando me dice a mí que por qué dudo sobre la cuestión de de Varela con respecto a Odebrecht no yo no dudo en realidad Varela recibió dinero de Odebrecht yo no dudo en eso que agarró dinero en la cuestión no dudo nada de eso Gerardo usted tiene buena memoria Gerardo usted tiene buena memoria al igual que el resto de nuestros oyentes que son gente inteligente recordemos o no olvidemos al revés no olvidemos que Juan Carlos Varela entonces el presidente de la república él aceptó en televisión a Tenoge Rodríguez amigo y colega nuestro que en efecto habían recibido 10 millones usted recuerda ese no fue el de Blue Apple él no fue el de no 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 el programa de educación de mi escuela primero eso no fue por las empresas de Blue Apple tenemos que irnos tenemos que irnos eso es bueno don Gerardo Berroa director de la Estrepa muchas gracias por estar con nosotros también ha sido un placer gracias a ustedes también nos vamos el equipo de Infoanisis Camila Dames Guillermo Rubén Darío Murgas tengo un excelente día hasta mañana gracias por ver el video Gracias por ver el video